¿Qué pasa con el mandato estatutario del informe del gerente? Incluso para muchos comentarios, me dicen que naro el breve, y ahí don Virgilio lo veo riendo. Pero en beneficio es que tenemos muchos asuntos que hay que discutir, incluido desde luego este que acaba de surgir. Bueno, pues hoy de verdad voy a tratar de ser breve. Y de ser breve además porque creo que el informe que voy a presentar es un informe muy similar, un poco más ampliado del que se presentó en el precongreso. Y ampliado, pues precisamente porque en estos 15 días adicionales, pues han ocurrido una serie de eventos que modifican los resultados iniciales que teníamos en el precongreso. ¿Dónde está Santander? ¿Dónde está don Álvaro? Don Álvaro, que fue presidente del congreso cada fete anterior. Siempre ha tenido un punto que me parece bastante claro, y ayer en una reunión que tuvimos con el comité departamental de Santander, lo insistió, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que las decisiones del congreso cafetero se van evaluadas periódicamente y no solamente al final del año? Creo que esa era expresidente la inquietud. Pensando en todo esto, pues me parece que también hay formas de resolverlo. Podríamos, por ejemplo, el comité directivo cada dos meses hacer una reunión ampliada por medios electrónicos, por videoconferencia del comité directivo con los comités departamentales para que vamos en esa reunión puntual, pues dando informe de lo que se haya podido avanzar en las determinaciones que este congreso tome. Y de esa manera, creo que entonces, seremos en las presentaciones más breves cada vez, en la brevedad, pues construye eficiencias. Este informe de gestión es bastante particular en el sentido de que reúne la gestión de toda la dirigencia gremial anterior. Por eso se presenta en el marco de tiempo que va más allá del año que está concluyendo. Y para poder arrancar, desde luego que lo primero que tengo que agradecer es la compañía seria, permanente y la dedicación absoluta, porque sé que el liderazgo requiere tiempo, requiere pasión, requiere amor, requiere inteligencia, que ha tenido el comité directivo en el desarrollo del plan convenido. Va a haber modificaciones seguramente, así que pues a quienes permanezcan en la representación, pues será muy grato tener la oportunidad de seguir trabajando con ustedes hasta cuando ustedes lo determinen. Y desde luego, para quienes no van a ejercer representación, pues debemos agradecer, como debemos agradecer al 50 por ciento, por decirlo, en un número de la dirigencia, pues que terminó en sus periodos. Bueno, insisto, eso es un esfuerzo colectivo, eso es un esfuerzo que implica una serie de compromisos y sacrificios, los tiempos personales y familiares y muchas veces nos vemos claramente en problemas, especialmente en la región y especialmente con las comunidades que tenemos que informar. Así que, señores miembros del comité directivo, señores representantes, todos de los comités, dirigencia gremial anterior y nueva, pues mil gracias por la compañía, consejo y guía y permanente observación detallada del desempeño de la administración. La celebro y la promuevo. Igualmente, quiero agradecer desde luego a todos mis colegas de trabajo, todos, en la federación, en Alma Café, en la fundación, en Procafe y Col, en todas las empresas del Grecia. En el cargo que hayan desempeñado, esto me dice entonces, pues más el trabajo de ustedes que el trabajo de un gerente. Voy a tratar entonces de presentar con objetividad y respeto el trabajo de ustedes y el trabajo de mucha gente. La gente trata y haciendo un homenaje aquí al presidente y su raza, pues los antioqueños, los definía un antioqueño en estos días, el que fue presidente del éxito, Gonzalo Restrepo, le preguntaba a un periodista cuál es la clave del éxito, dijo una cosa bastante… yo creo en eso. Dijo, mire, a la gente de Antioquia, es gente emprendedora, es gente que le gusta servir bien al resto de gente y que lo atiendan bien cuando ellos son los clientes y sobre todo son amigos de lo simple, de lo sencillo. Soluciones simples usualmente son muchísimo más aplicables y muchísimo más universales. Abrir cuentas de ahorro, como se abre tradicionalmente, no pueden lograr abrir 338 mil cuentas de ahorro. Eso es un poco el tema, no les da ni siquiera el sistema de información ni se diga el sistema logístico. ¿Por qué se puede hacer en el caso de nuestras nuevas cédulas inteligentes? Pues porque ustedes tienen institución que obviamente organiza la comunidad, que organiza los encuentros grupales, de lo contrario no fuera posible. Muy bien, en ese plan también el otro eje central, eficacia, legitimidad y democracia. Yo creo que allí pues todos, precisamente aquí hoy estamos celebrando y no me detengo aquí, son los resultados de las elecciones cafeteras y hay que seguir obviamente mejorando en mi concepto la democracia. Cada vez cumplir mejor los estatutos. Los estatutos de la federación dicen claramente, es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, democrática, pluralista, incluyente, deliberante y demás. Y claro está que existen conflictos para poder fortalecer esa democracia. No lo demostró, vuelvo a su tierra otra vez, presidente. Evidentemente, el evento que se hizo allá, con macro rueda de negocio, la feria especial, en fin, al final del día llegamos a una discusión que es estatutaria, que un exportador no puede ser parte de la dirigencia, punto. Pero si lo que queremos es productores exportando, pues evidentemente esa norma se quedó hasta la anterior modificación de los estatutos. Otra cosa es un exportador cultivando, ese es otro enfoque, es muy diferente. Pero legítimamente los cafeteros de Colombia, por Dios, si todo lo deseable es que hagan exportación directa de productor, como así que entonces eso lo suprime para precisamente tener el inmenso honor de participar en la dirigencia municipal, departamental o nacional. Esa es una reflexión que dejo también ahí, porque evidentemente la democracia hay que ayudarle y construirla, y hay que modificar lo que se tenga, como decía don Iván hace un rato, que modificar para que eso lo logremos. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos una organización pues mejor en este sentido, evidentemente tendremos mayores competencias institucionales a la hora de defender la causa carretera, así de sencillo. Muy bien, lo siguiente es que también pues hay que construir un nuevo plan. Y acabamos de ver qué fue lo que se hizo en las diferentes alternativas. Y yo creo que aquí también hay que avanzar en el modelo administrativo. Vuelvo un poco al comentario que hice de Álvaro, porque desarrollando mejores herramientas de gestión y administrativas, pues presentar los avances o los logros o las decepciones, lo que resultó bien regular o malo, de manera oportuna en un momento diferente puede ser mejor. Y evidentemente pues parte de la responsabilidad que tienen ustedes como dirigentes es pues determinar francamente cuál es el camino para llegar y cuál es la caficultura que desea la dirigencia. Ahí no me voy a extender, esto tenía muchos archivos atrás, pero hay varios elementos que ustedes tienen ahí. Evidentemente los diálogos de paz, ¿para qué explico? Hoy fue evidente, hoy fue absolutamente evidente que pasa esta caficultura como modelo de paz con o sin La Habana. Es una cosa… La Habana no depende de nosotros, pero evidentemente tener nuestras regiones en paz puede tener muchos beneficios. Entonces vuelvo un poco al saludo de esta mañana, cambiemos las balas por los granos y nos va mejor y evidentemente ahí cómo fortalecer esta caficultura, no solamente como un modelo de paz, pues es importante. Sobre todo cuando hay tesis que desconocen el tejido social o el aporte que ha hecho esta caficultura durante tantos años a la paz de Colombia que no de ahora, que desde hace 87 años. Obviamente está todo ese importantísimo insumo de lo que se hizo y impactó en el Pacto Nacional Agropecuario, en donde también está en ese momento presentamos, hoy estamos complementando la propuesta de la competitividad de la caficultura, en donde claramente se habla por lo menos de los tres temas fundamentales que don Iván hizo en la declaración gremial. Cómo se busca de alguna manera que los precios no se muevan tanto, los mecanismos de acción que se tenga para las coyunturas o la gestión de los costos, obviamente el tema de los créditos, en fin. Hay tres insumos que a la hora de la discusión en las comisiones, por favor tengan en cuenta. El documento del Plan Nacional de Desarrollo es importantísimo. Aprovechemos la oportunidad que viene el doctor Simón Gaviria. Es un pensamiento diferente, creo yo, porque es un pensamiento, Nicolás, no va a subirme en la ceja, no es puramente la escuela clásica de economistas, Nicolás o Marcela debe estar por aquí, en fin, no, no. Es una visión, me parece diferente, que se está construyendo, interesante. Obviamente lo rescatable, y ustedes mismos lo dijeron, la misión rural, yo sí creo que ahí hay unos temas, Marcelo comparto eso, que debemos de ver con detenimiento, con detenimiento, con detenimiento, y hay temas importantes, hay documentos importantes, y obviamente pues el avance que vaya teniendo la misión dirigida por el doctor José Antonio Campo, que tiene evidentemente una tarea que nos va a llegar por algún lado, y en la cual pues tenemos toda la responsabilidad institucional de participar y de aportar, porque precisamente el título, creo que usted citaba, presidente, es claro, cómo pagar la deuda con el campo colombiano, eso recoge el sentir clarísimo que tiene esa misión. Ahí quedarían obviamente esos insumos para hacer lo que ustedes han reiterado en varios congresos, y que creo que aquí se trabaja en esa dirección, pues una caficultura socialmente sostenible, o integralmente sostenible, desde la dimensión económica, social, ambiental e institucional. Y así precisamente en esos ejes, en esas tres dimensiones que no son colombianas, son universales, entre comillas esto está inventado, el mundo habla exactamente cuando habla de sostenibilidad, hablan esos tres ejes y uno creo que cualquier cosa que en este sentido quiera se la puede marcar indudablemente en estos ejes, porque además como son universales, pues es más fácil de explicarlos en estos temas pesados. Y allí obviamente están resumidos los énfasis que tienen como propuesta construida con ustedes, con muchos de ustedes, muchos comités, y desde luego que es una propuesta que el comité directivo en su responsabilidad, pues también comparte, parte de la responsabilidad es hacer propuestas para el futuro de la caficultura. Sin detenerme ahí, pues obviamente en productividad están todas las iniciativas de capitalización rural sin crédito, un concepto que he compartido con mucha gente, con el autor del mismo campo, fue autor siendo Ministro de Agricultura del Presidente Gaviria, el concepto de capitalización rural. Leí por qué a través del banco, no era el mecanismo que en su momento por excelencia garantizaba que los recursos públicos llegaran a donde tenían que llegar. Pues bueno, a través de la federación también llegan a donde tienen que llegar, o sea que es interesante ver y hay propuestas concretas en eso. Y desde luego pues el acceso al crédito, con el precongreso vimos otra manera de ver las cosas, en otra manera y se ha presentado la iniciativa. Y desde luego pues hay que, no nos podemos descuidar en la transformación productiva, hay que continuar. Igual en la gestión de los costos, por todos lados se pueden ver los costos. Tengo una buena noticia que compartir con ustedes. Yo creo que la gran mayoría está enterado que el Comité Departamental del Quindío tomó la iniciativa de hacer una planta de mezclado de simples, precisamente en el comité, es una planta que puede dar 70 toneladas de fertilizante diario, con un computador uno mete el análisis de suelo y le entrega la combinación ideal a la medida. Eso es muy interesante, faltaba precisamente en el precongreso y hoy un pasito que usualmente es complicado, que es nuevamente las licencias, en este caso del ICA, porque obviamente es manipulación de productos que pueden, mal hecha, pues puede llegar mal. Nos movimos fuertemente y me informó el Comité Departamental y su director, que el jueves anterior fue el ICA, hizo la evaluación y quedó la licencia otorgada con felicitaciones. Así que me permito igualmente felicitar al comité, porque eso es generación de conocimiento y licencia para todos, que finalmente es una vía expedita para todos los comités que decían hacer su, o no, su trabajo en esa dirección. Démosle un aplauso al comité. Las cuentas, pregúntenles a ellos, porque de golpe, yo las hago un poco más positivas, pero las cuentas son interesantes en la gestión de los costos de fertilización, lo mismo vimos en el Cauca, que de golpe en un solo pedido se paga una planta, precisamente porque hay algunos acuerdos de regalidad y demás en los cuales se involucra el tema de fertilización. A través de calificar la mano de obra, ahí tenemos un gran problema, hay una iniciativa del Congreso muy interesante, actualizar un estudio que hizo en su momento el CRECE y crecerlo, y obviamente toda la discusión de los impuestos, y más ahora, ni para qué caliento la llegada del Ministro, en términos generales, pues es eso y las inquietudes están puestas. Desde el punto de vista de la profundización del mercado, sería repetitivo, que es un enfoque que aún en la rendición de cuentas, pues ya lo comentamos, de qué seguramente hay que hacer a mayor velocidad y con mayor efectividad. Desde el punto de vista de lo social, la educación, la prioridad, creo que nadie discutió eso, tanto de adultos como de niños, como el modelo de educación formal, escuelas, café, certificación de competencia, el modelo educativo, en fin. Desde luego, ello está conectado para mí con todo, promueve el relevo generacional, trae los productores con competencias diferentes, son alfabetas digitales, pueden asimilar mayor la tecnología, en fin. Y desde luego, que esto promueve la equidad, y a promuever la equidad, tendremos seguramente una mejor convivencia. También la seguridad social es asunto de todos, hay que avanzar en una seguridad integral, no solamente de salud, como está puesto ahí, sino los BEP, en la prevención de riesgo laboral. No me quedo ahí, porque de golpe le quito el cuento al ministro, es un tema espectacular y va avanzando, y además es un sueño, cafecultor, que yo he ido desde que tuve el privilegio de estar en esta organización, hace ya más de 25 años. Inserción e inversión social también en el mantenimiento de las redes viales, en el mejoramiento de las viviendas, en los acueductos, en los programas de conectividad. Igual ustedes saben que se presentaron proyectos de vivienda diferentes, que estamos haciendo unos con el fondo de adaptación. Y otras propuestas e iniciativas de los comités, y el comité del Cauca logró que una vivienda de 90 metros cuadrados, 90 metros cuadrados con materiales de la zona, con guado, con bareque, con certificación de competencias, o sea, desarrollo de maestros de obra fuera aprobada por las tres normas de sismo resistencia. ¿Qué hay que hacer? Pues donde sea aplicable fortalecer el programa de vivienda, donde no fortalecer el programa de vivienda. Yo me quedé aterrado de las estadísticas, hubo la semana pasada el Día Nacional o Mundial, no sé, del inodoro, y las cifras son pavorosas, del número muy limitado, muy, muy limitado, de colombianos que tenemos inodoro. Creo que no llegan los dos dígitos, no sé quién paró bolas al tema, pero es de ese tamaño, y si es de ese tamaño ahí de que estamos hablando, obviamente de equidad, de no sé qué, y alguien me contó un cuento, hombre, es que hicimos además el inodoro, y una señora le puso una matera encima, una matera encima, pues porque ya no estaba acostumbrado al inodoro, entonces hay que entender socialmente qué es lo que pasa, y obviamente cuando vamos a aplicar el conocimiento cafetero, es importantísimo eso, hay que entender por qué la señora le pone una matera, claro, y por qué, de golpe es quizás por el famoso, no sé si sea cierto o no, pues cartel del papel, que lo que ha hecho durante 15 años supuestamente, yo no estoy ni mucho menos metiéndose, me da a juez, pues el papel más caro del mundo, lo puede decir una cosa así en Colombia, quizás el inodoro, pues queda limitado por lo menos a su uso, y es todo lo deseable que no solamente lo hagamos, sino que lo usemos, sino propiamente para poner la matera. En el tema ambiental, me parece que estamos de acuerdo, donde no hagamos mitigación y adaptación, pues es un problema inmediato y de futuras, y ahí hay que hacer muchas cosas. Yo resumiría eso en una frase maravillosa, que también escuché en el Cauca y en el Quindío, y en otras partes, siempre hemos helado, nuestra cultura ha sido extraer, extraer y extraer, ahí está el conflicto de las minas, ahí está el conflicto, y el agua también la hemos extraído, hay que solucionar desde luego eso, hacer los distritos de riego, si no, evidentemente no vamos a progresar. Así como el ajuste a la normatividad, ahí me anticipo también a contarles que hemos estado reunidos con el Ministerio, el Ministro Vallejo, y trabajando conjuntamente, la Gerencia Técnica los puede contar detalles, en cómo ir ajustando la normatividad, y sobre todo, cómo hacer viable la normatividad, porque si no nos quedamos en el mismo tema. Una recomendación de misión importantísima, y no podemos aplicar. Entonces hay que buscar el mecanismo para que podamos aplicar y hacer un mundo mejor para todos. En fin, en las proyectas institucionales, hay que generar valor a través del conocimiento, ya lo he repetido, modernización de los servicios institucionales, se pueden hacer, mejorar la democracia, lo acabamos de mencionar, y desde luego, pues en ese esfuerzo, tener sostenibilidad también desde el punto de vista institucional, y desde el punto de vista financiero. financiero. El conocimiento, como les digo, lo vamos a ver esta tarde. El resto, pues ustedes, en las diversas convenciones, la financiera, la de presupuesto, pues estudiarán, no solamente lo que pasó en detalle, sino que decidirán en detalle, la caficultura que queremos. Muchas gracias, presidenta. Aplausos. Gracias.